Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a darte mucha información sobre los hijos e hijas de nuestro querido Pai Yoyosi. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Los hijos de Ojosi tienen muchas de las características de su Oriya. Representan al hombre imponiendo su energía sobre todo lo salvaje y audaz. Busca siempre la forma de sobrevivir con una calidad de estrategia envidiable. Son generalmente personas joviales, muy rápidas y expertas para la resolución de muchos asuntos. Tanto en lo mental como en lo físico suelen estar en óptimas condiciones. Tienen una gran capacidad de concentración y de atención. Todo esto sumado a su firme determinación y a la paciencia justa para aguardar el momento de actuar. Físicamente, los hijos de Ojosi tienden a ser relativamente delgados. Son también un poco nerviosos, pero controlados. Suelen ser muy reservados. Tienen una fuerte conexión con el mundo material y el dinero, sin que esta tendencia denote obligatoriamente ambición. Son inestables en el amor, ya que tienen un fuerte concepto de independencia. Suelen alejarse, para adentrarse dentro del bosque a cazar. Para sus hijos, la vida representa una fuerte necesidad de independencia y de ruptura de lazos. Disfrutan de estar callados y del silencio, para enfocar todo en su poder de observación. Son muy reservados, guardan sus comentarios y sensaciones, solo para ellos. A los hijos de Ojosi no les gusta juzgar a los demás, respetando como sagrado el espacio individual de cada uno. Buscan preferentemente trabajos donde puedan ser desempeñados de forma independiente, sin participación de mucha gente. Están marcados por un fuerte sentido del deber y una gran responsabilidad. Los hijos de Ojosi tienden a asumir muchas responsabilidades. Saben cómo proveer el sustento de su grupo o de su familia. Pueden ser muy paternales, pero su ayuda la realizará siempre, distante del hogar. Trayendo las provisiones y trabajando duro para que no les falte nada. No es extraño que los hijos de este Oriya luchen por mantener su matrimonio. En el amor, su prioridad son las personas independientes, ya que su concepto de pareja es la suma temporaria de dos individualidades. Disfrutan mucho vivir solos y optan por recibir grupos limitados de amigos. Son personas llenas de iniciativa y siempre en vías de nuevos descubrimientos o actividades. Tienen sentido de la responsabilidad y de los cuidados para con la familia. Son generosos, hospitalarios y muy amigos del orden. Las mudanzas de hogar se pueden presentar un par de veces en sus vidas. Suelen tener muy buenos modales y son de una notable belleza. Es el Oriya de los intelectuales, en lo que decide, suele ser un pionero. Algunas veces pueden ser algo susceptibles. Posee una extrema sensibilidad y muchas cualidades artísticas, tiene una gran creatividad. Su estructura psíquica es muy emotiva y romántica. Eligen muy bien a cada uno de sus amigos, ya que tienen una gran dificultad para confiar en los demás. A pesar de que no confían, suelen ser muy fiables. Son incapaces de traicionar incluso a sus enemigos. A veces los afectan las pequeñas cosas. Y cuando termina una amistad, es para siempre. Son el tipo de personas que escuchan los consejos con mucha atención. Respetan la opinión de todos, pero siempre hacen lo que quieren. Tienen la facilidad del movimiento, incluso entre los obstáculos. Su andar tiene ligereza y mucha elegancia. Su presencia siempre se destaca, incluso no haciendo nada para resaltar. Vanidosos, distraídos y serviciales, lo cual es típico de un cazador, es un gran proveedor de su gente. En el próximo video, las distintas leyendas de este grandioso Oriya. Espero que esta información, te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún, saluda a todos los hijos e hijas del Pai Yoyosi. Nos vemos en el próximo video, será hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.